Ok Podemos ir comenzando ya, creo que la mayoría está Igual cualquier cosa como la tenemos grabada más adelante se la podemos compartir a los padres que no hayan podido participar hoy Ok, sí, mejor así, está bien Bueno, pues vamos a comenzar ¿Pueden ver la pantalla bien? Sí Perfecto Ok, bueno, esto es una presentación de relanzamiento de la Fundación Aspiras Es una fundación que comenzó con el servicio comunitario en el 2016, la fundó Federico Tavares Y bueno, post-COVID se paró un poco lo del servicio comunitario, nunca paró al 100% pero Ahora queremos volver con la misma fuerza de antes con el servicio comunitario Entonces, alcanzando sueños desde el 2016 nosotros estamos listos para reanudar el mismo compromiso de apoyar el fútbol, apoyar el desarrollo y la educación en la República Dominicana Tenemos nuestra misma visión y ahora tenemos una nueva estrategia y diferentes objetivos como ayudar a clubes locales a reactivar organizaciones estudiantiles y organizar voluntariado Esta, ayudar a estos clubes nosotros le llamamos la red Aspiras Lo que estamos haciendo es crear una red de clubes tanto de escasos recursos como clubes organizados para ayudarlos ¿De qué manera? Bueno, a los clubes de escasos recursos a través de donaciones, charlas, partido amistoso, convivio Actividades como similares a las que hemos hecho antes y los clubes con recursos, clubes organizados Pues esos clubes van a dar su apoyo a través de donaciones, a través de un amistoso entre un club de la red que tiene recursos y uno que tiene menos recursos Y así se pueden ayudar, esa es la meta de la red También ayudaremos a los clubes de escasos recursos con sus temas legales a organizarse Que muchos lamentablemente no tienen esa organización legal que si quieren recibir fondos se les complica Además de esto, seguiremos con nuestra asociación del Highlights College Program Vamos a seguir ayudando a nuestros estudiantes atletas que van a ser una parte muy importante en el servicio comunitario Aquí nuestras metas a corto plazo, 2024 a 2026 Evaluar la situación legal, como ya dije antes, de esos clubes Para poder ayudarlo con la debida diligencia, los temas legales, de procuraduría, RNC, ese tipo de cosas que lo ayuda Para en el futuro poder estar organizado y poder recibir fondos Queremos restablecer organizaciones estudiantiles, como alguna que ya existe, como GVSU Aspiras Que es Grand Valley State University Aspiras Esa organización ha estado funcionando por muchos años ya Y han mandado donaciones para acá, han venido estudiantes para acá A hacer servicio comunitario Queremos promover viajes de voluntariado en universidades A través de los deportistas Esto sería, por ejemplo, un student athlete dominicano que está allá Reunir a su equipo, hablar con su coach También a través del departamento de intercambio estudiantil A través de la universidad Poder venir aquí una o dos semanas Hacer servicio comunitario A conocer el país A conocer la realidad del país Y también pueden entrenar y hacer amistosos con equipos locales Eso fuese una de nuestras metas También organizar eventos de recaudación de fondos Y de concientización, como la Copa Aspiras Y por último, organizar campamentos Como ya lo hemos hecho antes Para nuestros estudiantes atletas Con la colaboración de Highlights Entonces aquí nuestras actividades planeadas Para octubre del 2024 Lo primero es la feria de voluntariado en Agora Mall Esto va a ser una feria donde habrá muchas fundaciones Me imagino que ya lo han visto antes Esas ferias que han pasado en Agora Mall Donde cada fundación va a tener su stand Entonces Aspiras va a tener su stand Y vamos a estar ahí compartiendo información Y la persona que esté interesada en ser voluntario Pueden acercarse También vamos a dar una charla Eso es el 10 de octubre Y ahí también va a haber oportunidad de voluntariado Para ustedes, los estudiantes atletas Porque pueden venir y pasarse algunas horas ahí Trabajando conmigo, con Débora Y eso son horas de voluntariado también La segunda actividad es un amistoso Con donaciones y meriendas compartidas Con 5 de abril Esto está planeado para el 12 de octubre Un acerión amistoso sub-17 Iríamos a San Cristóbal Tenemos que recolectar las donaciones Y tendríamos una merienda compartida Para poder compartir con los muchachos de allá El tercero sería un convivio y donaciones En DB7 Complex Esto es una gran demostración de la red de aspiras Porque DB7 es un club de recursos Y organizado de la red de aspiras Y ellos tienen las instalaciones Tienen las donaciones Y nos acudieron a nosotros Para poder compartir eso Entonces tendríamos unos amistosos Con DB7, con aspiras Academy Y con dos clubes de escasos recursos Que también van a recibir las donaciones Ese será alrededor del 26 de octubre No tenemos fecha segura todavía Luego, un voluntariado muy interesante El del Seed Feeling Program Esto es una alianza entre aspiras Y la FIFA Que en el Mundial de la FIFA Sub-17 Femenino Ellos nos llamaron para que A esos clubes De escasos recursos Llevemos los niños gratuitamente A los partidos del Mundial Entonces, a cada partido Que llevemos un muchacho Habrá una oportunidad de voluntariado Porque Tal vez dos o tres De nuestros estudiantes atletas Pueden ir Y se pasan el tiempo entero Asegurándose de que las cosas salgan bien De que los muchachos Estén en orden Si los padres O los entrenadores del club Necesitan algo Eso también es una buena oportunidad Y al mismo tiempo Van hasta ahí Viendo un Mundial O sea, a mí como futbolista Para mí eso Es una de las mejores formas De poder Hacer voluntariado A través de veo un Mundial Y por último La recolecta de donaciones En colegios y clubes Esto es algo que En realidad me gustaría hacerlo Alrededor del año entero Por ejemplo Ustedes hablando Con su compañero en el colegio Su compañero en universidades Un compañero de clubes Y le dicen Ey, mira Si tienen ropa deportiva Si tienen ropa de fútbol Que no estén usando O que no estén condiciones Vamos a llevársela A la gente de aspiras Para que puedan Para que puedan donarlo Y al final del día Son ropa que nosotros No estamos usando Pero que esos niños Le van a dar un súper buen uso Entonces quiero Que esa recolecta Esté Esté a través del año entero E incentivarlos a ustedes A esa recolecta Entonces toda esta actividad Van a ser Vamos a usarla A través de La plataforma de Lead Lab Que la usamos Para entrar a esta reunión Para que vayan Familiarizándose con ella Entonces les voy a explicar Un poco La plataforma de Lead Lab Lead Lab es una fundación Que busca empoderar Individuos De todas las edades Para que se convierta En agentes de cambio positivo En la República Dominicana Básicamente Lead Lab Es la plataforma Mediadora Entre el voluntario Y la fundación Esa persona Que tienen pasión Por voluntariado Que le interesan Problemáticas sociales Entran a Lead Lab Y van a haber oportunidades Oportunidades como la que Le brinda Aspiras Pero incluso también Otras fundaciones Como limpieza de playa Limpieza del río Osama Y así sucesivamente Lead Lab fomenta El desarrollo De habilidades de liderazgo A través de experiencias Prácticas en el servicio Comunitario Esto es algo Que en realidad El servicio comunitario Es extremadamente importante Y aquí Esto un poco más Dedicado a A los estudiantes atletas Que cuál es la importancia Del servicio comunitario Y para mí Es mucho más Que currículo Mucho más Que si Que si el colegio O la universidad Tiene horas requeridas De servicio comunitario Es mucho más que eso Porque para mí Una persona Que hace servicio comunitario Es un tipo de persona Es un perfil de persona Y el estudiante atleta Es ese tipo de persona El servicio comunitario Forma líderes Nos da experiencia Y aprendizaje Para toda la vida Impacta positivamente A la sociedad Eso está claro Nos permite conocer Otras realidades Y más aquí En la República Dominicana Que Que nuestra realidad No es la mayoría Entonces Es muy importante Conocer esa realidad Y así poder estar agradecido De lo que nosotros tenemos Y así inspirarnos A ayudar Y por último Que un estudiante atleta Hace servicio comunitario Le hablo de experiencia Yo estuve en una división Dos por tres años Y todo el estudiante atleta De alguna forma u otra Hacía el servicio comunitario No porque era necesario Porque en mi universidad No era necesario Pero por vocación Porque es un perfil De persona Un líder Un atleta Alguien que se faja De eso se trata Hacer el servicio comunitario Y por último Nuestras metas De aspiras Que la queremos compartir Con ustedes A largo plazo Ya 2027 2030 Tenemos la ciudad Alcanzando sueños Tener nuestro propio complejo Donde nuestro estudiante atleta Puedan entrenar Estudiar Y desarrollarse Como líderes Esto está interesantísimo Tener un solo espacio De gimnasio De oficio De estudiar Fuese lo ideal Para nuestro estudiante atleta Para su desarrollo Y por último Nuestra otra meta Es el fondo de becas Aspiras Que es iniciar Un fondo de beca En el 2027 Recaudando alrededor De 100 mil dólares Para ofrecer becas En universidades Tanto dominicanas Como estadounidenses Para estudiantes De escasos recursos Para que ellos tengan La misma oportunidad Que he tenido yo Que han tenido Algunos de ustedes Que van a tener Algunos de ustedes De poder irse fuera Y sí Entonces Si tienen Alguna pregunta Alguna duda Sobre las actividades Que tendremos Algún comentario Me dejan saber Poder levantar De poder levantar La mano Que vieron En el chat Bueno Yo ahí Diego Puedo tener Un comentario Y es que Yo también Llevo siendo Voluntario De la fundación Aspiras Desde el 2017 Más o menos Y al haber sido Voluntario A mí me cambió La vida No solamente Por las recolectas Que uno pueda hacer Y las donaciones Que uno pueda llevar Sino como realmente Uno puede impactar A un chico Siendo un ejemplo A seguir Y la mayoría De esos chicos Tienen el mismo sueño Que nosotros Que es Irse a la universidad O jugar fútbol Competitivo Y realmente Cuando uno vaya Al final Las donaciones Cogen polvo Aunque son Los zapatos Se dañan Las pelotas Se dañan Pero cuando uno Llega allá Y uno logra Impactar a un muchacho Y de verdad Inculcarle Ese trabajo duro Esa disciplina Y el querer Ser como uno Ahí es donde Realmente uno puede Ver lo que está generando Y uno suele Subestimar eso Entonces yo los invito A todos ustedes Padres y chicos A que formen parte De esto Porque realmente Es algo que lo llena a uno Y sobre todo Que a ustedes Los va a hacer valorar Mucho las oportunidades Que tienen Porque hay muchos chicos Que quisieran estar En su posición Y ustedes pueden servir De ese puente Así como dice Diego La meta es que Nosotros podamos hacer El fútbol universitario Un camino viable No solo para los que Lo pueden pagar Sino para quien De verdad se lo merece Entonces esto Esto es algo Que de verdad Yo les invito A plantearse Y al final Que ustedes demuestren Que genera un impacto En su comunidad Porque un entrenador Si ustedes Quieren irse a la universidad Busca más que solamente Una persona Que se va a patear la bola Quiere de verdad Alguien que sea Importante En lo que está haciendo En su comunidad Y que esté generando Un impacto Que sea alguien diferente Entonces yo los invito A que ustedes A que sean diferentes Estos próximos meses Que estaremos trabajando Con esto Y ya Eso era todo Es una muy buena oportunidad En realidad Y en estos próximos meses Estamos planeando Mucha actividad Interesante En la cual Es lo que dice Seba Un impacto Que se le va a quedar Que se le va a quedar Y que ayuda Sinceramente A ver el mundo De una forma diferente Entonces Nada Estén atentos En muchas de estas actividades Lo único que requerimos Es su presencia Entonces Nada Estén atentos Si Si tienen Preguntas Comentarios Me dejan saber Si no Ah yo tengo una duda Dígame Que Por ejemplo Con el tema De recordar Tonaciones En los colegios O sea por ejemplo Si yo Cuando soy Yo soy presidente De mi consejo estudiantil Si yo le digo A los amigos míos A los de mi curso Que hagamos una recolecta Y se la mandamos a ustedes Eso funcionaría también Para ayudar Claro Si si Y lo bueno también Es que todo esto A través de la plataforma Elite Lo podemos hacer Nosotros tenemos abierto Una Un evento Digamos Que es de donaciones Entonces Si tú recolectaste 50 chores 50 teachers de fútbol Eso va a estar ahí Eso va a estar ahí Por ejemplo Lo impacto que uno hace Si uno va A San Cristóbal Y dura 6 horas En San Cristóbal En una clínica Eso en Lead Lab Queda Entonces Si tú lo necesitas En algún momento Además de la experiencia Si tú lo necesitas En algún momento Para tu currículum Para tu beca universitaria Eso va a estar todo Ahí en Lead Lab El impacto El tiempo que hiciste Lo que donaste Entonces sí Ricardo Eso sería muy útil No y yo les invito También a todos ustedes A que si saben De personas Que tengan donaciones O que realmente Quieran formar parte Y que ustedes Los puedan invitar Buscar esa manera A través de ese evento De Lead Lab Nosotros Recolectar todas esas donaciones Que al final Se les va a encontrar dueños Tenemos más de 15 clubes Apadrinados En el país Entonces créanme Que todo eso Va a ser bien recibido Por todas esas familias Claro Incluso Incluso esas Esas oportunidades De De voluntariado La pueden compartir Con sus amigos Porque Cualquier persona Que quiera ser voluntario Puede entrar a Lead Lab Y puede ver Que el sábado Hay una limpieza de playa Y pueden aportar A la sociedad De su forma diferente Si no están interesados En el deporte Esto es algo Que pueden compartir Con todo el mundo Porque todo el mundo Tiene esa oportunidad Ustedes la tienen A través del deporte Que aman Que en realidad Es un beneficio Y al final Si ustedes son líderes De verdad De su comunidad De su curso Ustedes dicen Wey Vamos a hacer un grupo Para nosotros Ir a dar donaciones Y al final Eso Créeme que también Va ayudándote a ti Ricardo Como líder Y como presidente Del consejo De tu curso A estar impactándolos De una buena manera Y al final Haciéndolo a través De algo que te gusta a ti Que es el fútbol Entonces va a ser Una manera muy chula De conectar Primero con tus compañeros Y salir de lo convencional De ir a un lugar Donde tal vez no conocen Y ver cómo es la realidad De su país Y al final Eso también los va a hacer Como una actividad De bonding Para ustedes Sí Alicia Hola a todos Yo soy la directora Ejecutiva De Lit Lab Y creé la plataforma Para eso mismo Para que ustedes Puedan empoderarse De su servicio Y ver oportunidades Y decir Ah me gusta esta Esta la puedo compartir Con mis amigos Apoyándome De la pregunta Que hizo Ricardo Ricardo Digamos que sí Que te interese Y tú entiendes Que como presidente Del consejo estudiantil Puedes hacer una campaña En tu colegio Entonces vamos a decir Ah bueno En mi colegio Celebran Thanksgiving Yo la voy a hacer Antes de Thanksgiving Para que la gente Como por dar O sea voy a crear Una campaña Voy a Raise awareness Le voy a dejar saber A dónde va Le voy a enseñar Foto del club Entonces luego de que Lo tengamos todo Lo vamos a organizar Y yo Puedo recolectar Pero yo no sé Dónde hay un club Ahí es que entra Aspiras O sea tú le Tú de la mano De Diego Y de la mano De Aspiras Armas el muñeco Y le dices al colegio Mira nosotros Queremos recolectar Indumentaria Para podérselo donar A Eh Santo Domingo Sabio O O a Mano Guayabo O a San Isidro O sea depende del club Que ustedes O sea que Diego Pueda presentarle a ustedes Como opinión Como opción Entonces Hicieron la recolecta La hicieron para Thanksgiving Ahora la organizan Cuando regresan De Thanksgiving Y van en las primeras Semanas de diciembre Y le hacen un compartir Navideño A uno de los clubes Y le entregan Esas donaciones El tiempo que tú duraste Haciendo tu campaña Te cuenta como Community Service El tiempo que tú duraste Organizando Y limpiando Lo que te donaron Te cuenta Yendo Te cuenta Entonces ya Ese programa Que tú creaste Ahí mismo tú Vas adelantando Bastante Tus 60 horas Y lo haces en algo Que tú viste Esa necesidad Y que tú sabes Que tú como un líder Dentro de tu comunidad Puedes lograr Hacer En tu colegio Entonces Diego está Para apoyarte Ah mira Ahora me están preguntando Que donde el club O yo quisiera foto De ese club Tú me manda Entonces Diego Habla con el profe Y él le manda foto Entonces Ustedes tienen Esta gran oportunidad De que aspiras Pues es una fundación Que va muy acorde A lo que ustedes Están haciendo Diego mencionó La feria de voluntariado Eso es el 10 Y el 11 de octubre O sea No este jueves y viernes Sino al próximo El viernes Está la tarde entera En la tarde Porque en la mañana Ustedes están en el colegio Pero en la tarde Ustedes pueden ir A voluntariar En el stand de aspiras Hablando con otros jóvenes Sobre lo que aspiras a O sencillamente Ir con sus padres Y con sus hermanos A conocer Aspira es una de las 15 fundaciones Que van a estar ahí Ustedes van y conocen Y dicen Ah ok Mira me gustó esta fundación Yo igual voy a hacer una campaña O yo voy a hacer Voy a ir a darle De clase de inglés O lo que sea Y a través de Lead Lab Como dice Diego Van a poder subir su impacto Y poder trackear Todas las horas Que están haciendo de servicio Para que eso les funcione En el momento de aplicar A las universidades Perfecto Muchísimas gracias Alicia Por último Por si tuvieron dudas O tuvieron problemas Me lo pueden dejar saber Me lo pueden dejar saber Con Lead Lab Para registrarse al evento Lo hicimos así a propósito Para que se acostumbren A usar esta aplicación Le voy a enseñar Ah Diego Hablando de eso Ahora Les va a llegar un correo A todos Preguntándoles Que si participaron En la charla Ajá Van a dar que sí Y van a esperar Que cargue el formulario El formulario es muy fácil Es una Una Casilla de reflexión Y ahí ustedes escriben Dos o tres oraciones Sobre lo que aprendieron El día de hoy Y en los eventos Van a poder también Subir fotos El día de hoy Como estamos en Zoom Tal vez no hay fotos Pero en los eventos Sí Escriben sobre lo que aprendieron Y sobre su vivencia Y suben fotos Y ya con eso A Diego le llega un correo Y Diego le aprueba Esas horas Y esas son las horas Que ustedes van a llevar Al colegio Diciendo Mira profe Así fue que yo hice Mis 60 horas Ok Vamos Le voy a enseñar un poco Aquí está la plataforma Ustedes probablemente Ya entraron Pueden ver El about De cada fundación En este caso De Lead Lab Y le dan a events Eventos Y aquí pueden ver Todo lo que hay Por ejemplo Limpieza de playa El sábado 5 de octubre Reunión de introducción De servicio comunitario De aspiras En eso estamos Voluntario stand De Lead Lab Aquí estamos Y Y aquí Van a poder ver Todas las Todas las Los eventos Que haga aspiras Le van a aparecer aquí Pueden entrar Se pueden registrar Pueden ver La información Los SDGs Es bastante Bastante fácil Si ya se registraron Por primera vez Pues ya Tienen su cuenta Y lo importante Ahora Es que Cuando Acaben un evento Ustedes escriben Cuántas horas Que hicieron Llenan un formulario Y yo lo tengo que aprobar Eso Si yo lo apruebo Eso les sirve ¿Cómo? Sí Yo creo que ya Eso sería todo Alicia Seba Si tienen algo Que añadir No Yo lo único Que tendría que añadir Es Dieguito Cuando termine Esta llamada Porfa Mándame La grabación Y el audio Para subirlo Para también Hacerse lo Para llegar A los padres A los chicos Que no pudieron participar Porque esto es importante Que todos sean parte Y que al final Nuestra academia Se llama Aspiras Academy Y queremos Diferenciarnos Por el impacto Que estamos Generando En todos Los otros Clubes Y en la red De la fundación De Aspiras Entonces Que nuestros chicos Formen parte De esto Y hacer ese intercambio Cultural Y de Diferentes clubes Es primordial Para nosotros Entonces Nada Yo los vuelvo A invitar A que formen parte De eso Porque de verdad Es muy chulo Perfecto Gracias Seba Bueno No